Música Música Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana Y nutrabotas de tardes Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la Calle Música A mí me enseñó el baldío Háganme tier por la orilla Que la vida por el centro Me pone la sacadilla A mí me enseñó el baldío Háganme tier por la orilla Mi barquito de ilusión Rema contra la corriente Y con el hilo del alma Busca el sol Mi barrilete Mi barquito de ilusión Rema contra la corriente Soy de una villa Y disculpen el diablo Cualquier lugar El indio de la comparsa Cuando llega al carnaval Soy de una villa de sal Légalo Légalo ¿Viene? Sí ¡Gracias! Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas Y si la cosa no cambia yo he de seguir con su estrella Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas Como soñar nada cuesta yo largo al río mi anzuelo Tal vez una noche de esta puede enganchar el lucero Como soñar nada cuesta yo largo al río mi anzuelo Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna ¿Salió? Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas Como soñar nada cuesta yo largo al río mi anzuelo Tal vez una noche de esta puede enganchar el lucero Como soñar nada cuesta yo largo al río mi anzuelo Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Que meterme en el bolsillo la moneda de la luna Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Soy de una villa y disculpen en diablo en cualquier lugar Y el indio de la comparsa cuando llega al carnaval Soy de una villa de santa en diablo en cualquier lugar Y el indio de la ciudad no tengo mejor miedo Por eso en aquel No tengo mejor tiempo No haIGHT! Gracias. ¿Y? ¿Están adentro ahí? Salió. ¿Vienes? Sí. ¡Vamos! 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 Una joya para mí es el sabor de tus besos. Se caen del propio peso, pero no llegan al fin. Y prefieres presumir teniéndome preso. Estoy convencido que tus ojos brillan de verme. Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer que habrá una primera vez mañana con suerte. Yo quiero sin ofender decirte que andas udita. El corazón te palpita tan solo de suponer que te pediré otra vez me des la llapita. No me entiendo porque el corazón tu corazón se me escapa. Y tu boquita me mata cuando me dices que no. Y aparte del corazón te pido la llapa. ¡Vamos! 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 ¡Por aquí, por acá! ¡Por aquí, por acá! ¡Por aquí, por aquí! Que me doble el corazón, si la yapa es la ilusión de toda mi vida. A veces me da pensar que vos te haces la rogada, y luego no tiene entrada, y hace la de no escuchar, que ya en el tramo final la yapa no es nada. Para poder aflojar y comprender que no miento, de mis labios juramentos quizás tenga que escuchar, si no tendré que esperar hasta el casamiento. No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa. Que tu boquita me mata cuando me dices que no. Que aparte del corazón te olvido la yapa. ¿Largo? Ahí viene. Viene este. Este es el largo. ¡Gracias! Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amar salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amar salvaje, como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después Gracias. Adelante como un pumba entre las sombras Pegaje tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por las lunas de tu pecho Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin frontera por la noche galopamos Y no vio la madrugada con ojeras Revelados diciéndonos adiós Amar salvaje, junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amar salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que no dejamos Ni una ramita de ilusión para después Amar salvaje, junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amar salvaje, como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y en un instante sin saber que nos dejamos